Hola compañero, bienvenidos a Dinosas 7190X. En este vídeo hablaremos sobre un periodo quirúrgico de la era mesozoica, el Jurásico. El segundo periodo de la era mesozoica fue el Jurásico. Aquí comenzaron a prosperar los dinosaurios, digo, los dinosaurios, los herbívoros gigantes junto con los más pequeños pero ferozos carnívoros como, por ejemplo, el coposocnatus. Aquí podemos ver una imagen de un bosque jurásico con un brachiosaurio, creo. Unos pequeños coposocnatus aquí, unos engodontes y una cría de brachiosaurio, ¿no? Muy bonito. Aquí lo tenemos. Hay unos granos, por si no hacía falta. El Jurásico es un periodo geológico y significa que es el segundo de la era mesozoica o secundaria. Sigue al Triásico y presida al Cretásico. Este periodo desarrolló muchas de las familias que conocemos hoy de dinosaurios. Por ejemplo, solo para mencionar algunas, la sauropoda, la sauropoda, la carnosauria, la ornitisquia y entre otras. Aquí podemos ver un olosaurio cazando un apatosaurus, mientras pasamos a Arcaeopéteris con unos estegosaurios al fondo y unos, y unos, y unos, no, y unos, no sé qué es eso, pero y unos, este, dinosaurios y, bueno, adorosaurios al fondo. Fauna, reptiles terrestres, abro paréntesis, dinosaurios, cierro paréntesis. En este periodo, los aerópodos diplodocus y brachiosaurios meridiaron por los bosques y praderas y pantanos, bueno, bosques, praderas y pantanos de, de lo que era Pangea. Y este también se separó a lo largo del, del, del jurásico. Los depredadores también crecieron, crecieron adaptándose a nuevas metodologías de caza. Algunos, como el aerosaurus, dominaron las tierras del jurásico. Aquí lo podemos ver meridiando, meridiando a unas, a unos zapatos, bueno, unos diplodocus. Está como de, te voy a comer, te voy a comer. Pero bueno, está, ¿no? Es en el caso. Además, surgieron otros grandes fitófagos, como este gosaurus, con placas óseas en la espalda y defensas espinosas en la cola, lo que serían sus picos que los podemos ver aquí. Aquí los podemos ver en una manada. Vertebrados aéreos. En este periodo aparecen las primeras aves de, de, de pequeño tamaño. Los que en realidad dominaban los cielos en estos tiempos fueron los grandes pterosaurios, como el pterodactius. Es el, es el que podemos ver en la imagen. Este, este dinosaurio causaba pescado, lo que es muy interesante. Porque también podía comer carne, si se cree que era carroñero. También, este, también había planeando por los grandes bosques y praderas estaban los arcayopételix. Vertebrados a cuartos. Los ectosaurios sobrevivieron al cambio de periodo del triásico al jurásico. Compartían los mares con los primeros cocodrilos acuáticos. También hubo un tipo de pez llamado Litzictis, que no lo podemos ver aquí, pero aquí también podemos ver un ectosaurio cazando un pescado. Bueno, un pez, porque no se pescaban todos. Bueno, sí, un pescado, ¿ok? Ok, un pescado. Será un pescado. Los plesasauros son otro grupo destacado en este periodo, que, pues, bueno, lamentablemente no pudo llegar al siguiente. Y al igual que los conaletas. Aquí podemos ver, este, una manada, bueno, no sé cómo escribir eso, pero es como una manada de plesasaurus vagando por unas aguas. Evolution 2 Clima Durante el jurásico, el mar era más alto. Por lo tanto, el clima era temblado. Con la separación del supercontinente Pangea, se inundaron vastas y varias regiones de Panetta, lo que moderó los fuertes cambios estacionales, de manera que a finales del jurásico, la estacionalidad era menor que la de hoy en día o que la de la actualidad. Podemos ver un pequeño bosque con un pequeño tronco, aquí está basado, y, pues, aquí podemos ver un poco del clima, que puede ser aquí templado, y las plantas que se desarrollaron con él. De hecho, vamos a hablar sobre esto ahora mismo. Vegetación Los paisajes jurásicos estaban dominados por plantas extintas como la cicadofita y por sus parientes las benetitales cicadacoideas, con aspectos de piñas gigantes cubiertas de hojas, me imagino, ¿no? Aquí no dice, pero, pues, me imagino que hay hojas. Las personas del jurásico fueron más ricos en vegetación que desde el triásico, obviamente porque apenas estaba desarrollando la vida en esta era mesozoica, especialmente en latitudes altas. El calor y el clima húmedo permitieron que las junglas, selvas y bosques formaran gran, formaran de gran parte, de cantidad, gran cantidad de paisaje jurásico. Estos, este, ¿cómo lo puedo decir? A lo largo del jurásico se expandieron mucho. Podemos ver, está un poco rara la imagen. Tenemos unos compasionatus, un brachiosaurio, intentando agarrar los ojos de un árbol, un perdáctilo, lo típico, ¿no? Acá hay otra, acá hay otra porque no se han dado cuenta. Lo típico, ¿no? Lo típico de los jurásicos. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, compañeros, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y comenten qué cosa más quieren ver. Este, lean la descripción de los videos porque hay veces que pongo cosas importantes ahí. Así que pasa con eso. Y pues ya, sin nada más que decir, adiós.